Hola amigos, bienvenidos. Hoy les quiero contar la historia de Painted Black, esa canción que salió en el disco Aftermath en el año 1966, del cual se dice que tuvo más de 400 versiones hechas. Vamos a arrancar con la inspiración de la canción a ver si alguien tenía idea si es así tal cual dice acá. Painted Black generó muchos comentarios y tuvo muchas interpretaciones, algunas de ellas muy extravagantes. Al contrario de lo que suele decirse, la canción de los Stones no trata ni de la guerra de Vietnam, la angustia de los G.A. durante la prueba de fuego, ni de la ruptura de Mick Jagger con Chrissy Shrinton o de su reciente relación con Marianne Faithfull. No obstante, es posible distinguir una referencia implícita a un viaje bajo los efectos de sustancias alucinógenas que habría terminado mal. El contraste rojo, negro, luz, oscuridad. Lo más probable es que se trate de una metáfora sobre la muerte. Desde el primer verso de la primera estrofa, pensamos en un amante devastado que acude al funeral de su novio. La puerta roja es su corazón sangrando, una puerta que querría pintar de negro. Un amante que se siente culpable, no podía prever lo que te ocurrió y que está destinado a vivir solo. Veo a la gente girar las cabezas y rápidamente apartar la mirada. También está el cortejo fúnebre. Veo una hilera de automóviles todos pintados de negro. Paint It Black podría ser también una muestra de desilusión. El fin de los sueños, de las utopías surgidas en los movimientos de la contracultura, incluso en la fecha reciente de 1966. En cuanto a la melodía, está firmada por Keith Richards. Era un estilo muy diferente de lo que había hecho hasta ahora. Quizás fue el judío que hay en mí que comenzó a hablar. Le encontraba un aspecto Hawa Nagila, es una canción muy popular hebrea, casi gitano, puede que proceda de mi abuelo. Paint It Black salió el 6 de mayo de 1966 en Estados Unidos con Stupid Girl en la cara B y el 13 de mayo en Reino Unido con Long Long Wild en la cara B. La canción alcanzó el primer puesto en ambos lados del Atlántico. En Inglaterra, donde unas 200.000 personas se habían reservado el single, la prensa no dejaba de comparar al grupo con los Beatles, nada más que por el uso del citar. La respuesta, mordaz de Brian Jones en las columnas de la revista Beat Instrumental, fue Es totalmente absurdo. Podrían también decir que copiamos a todos los grupos con guitarra. Todo el mundo se pregunta cuál será la nueva tendencia. Personalmente, no me gustaría que fuera esta extraña sonoridad india. Pero añade inmediatamente. Tomen como ejemplo No Wargy and Good, la canción de los Beatles. Por su ambiente, es mi canción favorita de los Beatles. George utilizó el citar de manera muy sencilla. Hay que destacar que resulta muy eficaz. Vamos a la realización de la canción. Painted Black se grabó durante el segundo periodo dedicado de la grabación de Aftermath, entre los días 6 y 9 de marzo de 1986. Una vez más, Brian Jones hace una demostración impecable de su talento de multi-instrumentista, a la vez que deja su sello de forma notable. Esta vez su elección de citar, incluso aunque tuviera que argumentarse ante la prensa, es evidente que No Wargy and Good de los Beatles fue una gran influencia en el sentido de que los 4 de Liverpool abrieron el camino a nuevas experiencias sonoras que emplearía la casi totalidad de la comunidad del rock and roll de la década de 60. Pero, más allá de este hecho, Brian Jones no debía rendir cuentas a nadie por su aportación esencial a Painted Black. Según Bill Wyman, durante una de las primeras sesiones para Aftermath en los RCA Studios, entre el 8 y el 10 de diciembre del 65, Brian adquirió este instrumento. Un tal Harry, y no es el diminutivo de Harrison, un alumno de Ravi Shankar, el maestro de citar que conoció una fama extraordinaria en Occidente, gracias a su colaboración y amistad con George Harrison, le enseñó las bases para tocarlo. Durante la grabación del mes de marzo de 66, estuvo a su lado para aconsejarlo. La dirección de Painted Black era difícil, mientras el grupo ensayaba sin conseguir un resultado satisfactorio, la canción no iba a ninguna parte, diría Andrew Oldham, Bill Wyman tomó el órgano y tuvo una idea genial. Bill tocaba un órgano, precisa Keith Richards, imitando a nuestro primer manager, Eric Easton, que había empezado su carrera como organista en un cine. Trabajábamos ritmo funky sin llegar a nada concreto hasta que todos lo seguimos. Era un dos tiempos muy extraño. Bill recuerda efectivamente que tocó el órgano Hammond para imitar a Easton. Charlie siguió el ritmo de inmediato, Brian encontró la línea melódica en el citar, explica en el 2002 y continúa. El que explica todo esto obviamente es Bill Wyman, ¿no? Tocaba el bajo normal en la grabación y al volver a escucharlo, el playback, propuse usar pedales del órgano Hammond. Me tumbé bajo el órgano y toqué el segundo riff de bajo sobre los pedales con mis puños, doblando el tiempo. Concluye con tristeza. Fue por casualidad, nunca pusimos en los créditos que fue una composición Nanker Pelge, la firma común del grupo, no sé por qué. Otro elemento esencial era la batería de Charlie Watts. Es lo que dinamiza el tema con un juego preponderante de toms y de platillos. Charlie explica en Paint and Black el patrón de batería, lo sugirió Mick y yo lo probé. Pero también puede que proceda de ciertos discos que escuchábamos, algo como el Going to the Go Go. Es verdad que el éxito de Smokey Robinson y de Miracles fue seguramente una influencia para Charlie, que lo manejó de otra manera al acelerar el ritmo. El resultado es un acierto y contribuye en gran parte al éxito del tema. Kit no se olvidó de recalcar que yo hice principalmente riff y que soy el maestro del riff. Toca con su Gibson Handbeard acústica, a priori duplicada por Brian, y con su Wilt M65 Freshman. Mick realiza una de sus mejores actuaciones alternando dulzura y violencia. Es magistral en su interpretación muy oscura. Parece duplicarse en los coros antes de que Kit lo apoyara en la coda para los coros a boca cerrada, que dan un toque es la agua al tema. Este último añade algo al adquirir un ritmo muy próximo al bolero en su guitarra acústica a partir del minuto 2.15. Sin duda, un guiño a Ravel, que Charlie refuerza con percusiones. Bill acentúa la atención general deslizando notas sobre el mástil de su box White Man Bass, con un efecto de compás muy eficaz. Parece que Jack Nitze está al piano, aunque por desgracia no se escucha muy bien. Finalmente podemos escuchar la pandereta y lo que podrían ser bongos. Painted Black es una de las grandes canciones de los Rolling Stones. La producción de Andrew Lou Oldham es una de las mejores. También es una de sus últimas con el grupo. La aportación de cada músico es esencial y el conjunto confiere una curiosa mezcla de rock y exotismo. Mick Jagger habló de una suerte de canción turca. ¿Por qué no? Inclusive, si no trata de Vietnam, para muchos soldados fue una canción que se relacionaba con su juventud en Asia. Lo que están escuchando de fondo son las versiones en vivo tocadas en Hawái en el año 1966, precisamente el 28 de julio, y también una versión en vivo en París en el año 1967, precisamente el 11 de abril. Se sabe que existen cuatro versiones, cuatro outtakes de Painted Black, pero como son muy parecidas al original, no lo puedo poner acá, porque me puede traer problemas de derecho de autor. Así que esta fue la historia y la realización de Painted Black. Vamos a nombrar la ficha técnica de la canción. Los músicos Mick Jagger en la voz, Keith Richards en la guitarra acústica, guitarra principal y coros, Brian Jones en la guitarra acústica, Bill Wyman en el bajo y el órgano, Charlie Watts en la batería y la percusión, Jack Nietzsche en el piano, y músicos no identificados, Pandereta, Bongos y Castañuelas. La grabación fue en los RCA Studios de Hollywood entre el 6 y el 9 de marzo del 1966. El equipo técnico, el productor, fue Andrew Luke Oldham y el ingeniero de sonido Dave Hassinger. Una última nota para los adictos a los Stones. La obsesión de Oldham por la puntuación explica que la canción de los Rolling Stones se escribiera Painted Black o Painted Black todo junto. La traducción cambia dependiendo de la coma. Píntalo negro o píntalo de negro. La primera traducción provocó en su momento la ira de los movimientos antirracistas. Keith Richards nos dio más explicaciones que no me pregunten por qué hay una coma en el título. Fue una idea de Eka. Todos sabemos que los Stones no son para nada racistas. Al contrario, siempre tuvieron acercamiento a todo tipo de culturas sin ningún tipo de inconveniente. Así que, como les dije, Painted Black, una canción que tuvo más o menos 400 versiones hechas por distintas artistas. Algunas de esas versiones son la de Eric Burden y The New Animals en el año 1967, Deep Purple en el año 1970, U2 en el año 1992 y la de Rick Beckman en el año 1994. Así que, bueno, esta fue la historia de Painted Black. Espero que les haya gustado. Les pido, por favor, que se suscriban. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué canción vamos a hacer. Escucho sus sugerencias. Hasta la próxima. Nos vemos.